¿Qué pasa hoy jueves santo, el viernes santo y el sábado santo y el domingo de resurrección? ¿Qué pasa en estos días? Bueno, hoy la Iglesia celebra lo que se llama el Triduo Pascual. ¿Qué es el Triduo Pascual? Ojalá que yo sea lo más claro posible y no me enrede para que usted entienda qué es lo que usted va a celebrar en estos tres días santos. Hoy se inicia entonces el Triduo Pascual. El Triduo Pascual es una sola celebración de los misterios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, pasión, muerte y resurrección. Una celebración en tres días. ¿Qué se celebra hoy? Hoy se celebran tres aspectos, se tienen tres aspectos. La institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. Las lecturas de hoy nos van a hacer referencia a esos tres aspectos. El ejemplo del mandamiento del amor nos lo va a dejar nuestro Señor Jesucristo con el lavatorio de los pies. De hecho, en muchas iglesias, en muchas parroquias se hace gesto por algunas personas que dramatizan este elemento histórico, esta realidad histórica. De todos modos, el sacerdocio, el sacerdote, también realiza este gesto que invita a un verdadero compromiso con el otro, ofreciendo misericordia. Bien. La institución de la Eucaristía. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, no, hagan esto en memoria mía. Cuando se leen estos textos y le dice a los apóstoles, ahí en la última cena, que hagan esto, hagan esto, que la Eucaristía, hagan esto, celebren esto, ese hagan es una orden. Ese orden es lo que llama orden sacerdotal. Por eso hoy se celebra la institución del sacerdocio, del orden sacerdotal. Teniendo en cuenta estos tres tópicos, mandamiento del amor, institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio, pues es donde se encuentra el sentido muy práctico y muy real de este elemento o estos elementos que nos ofrece la Iglesia hoy. Teniendo en cuenta, eso es lo que se celebra dentro de estos ministerios, de estos tres días, el día jueves. Cuando se termina la Eucaristía, entonces el cuerpo de Cristo, que ha sido consagrado, las formas que han sido consagradas y que se han convertido en el cuerpo de Cristo, entonces pasan a un lugar distinto al del sagrario. Pasan a un lugar distinto al del sagrario para que la gente adore a nuestro Señor Jesucristo, ya que ese día se instituyó la Eucaristía. Entonces, hay un lugar que se dispone, que es lo que llaman comúnmente en nuestros países latinoamericanos, el monumento. Y allí la gente va a adorar a nuestro Señor Jesucristo, dando lugar a preparar el Viernes Santo. Por eso el sagrario va a estar solo, porque Cristo ya no está allí, porque el Viernes Santo a nuestro Señor Jesucristo le da muerte. El altar debe estar solo, despojado de manteles, las velas apagadas y ningún tipo de arreglo floral. Todo dispuesto para el Viernes Santo. Llega el Viernes Santo. El Viernes Santo, pues, como Jesucristo ese día recibe muerte, entonces no hay consagración eucarística. Entonces, se hace una celebración de la palabra donde la lectura de la pasión, según el Evangelio de San Juan, entonces se proclama. Hay una corta predicación, una corta homilía. Después viene una oración, la oración universal de los fieles, donde se ora por muchas realidades, por los catecúmenos, por los judíos, por el Papa, etcétera, etcétera. Bien, después de esa oración universal, pues, viene un momento bastante especial, que es lo que implica la adoración, la adoración del misterio de la cruz. Nosotros no adoramos la cruz, no, sino el misterio. Es decir, que en esa cruz, la cruz es el lugar donde murió nuestro Señor Jesucristo y el misterio está en que, por esa muerte en cruz, el Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados, colgó toda nuestra miseria en esa cruz, lavó con su sangre nuestra realidad y nos dio con esto, pues, una nueva vida. Nos perdonó nuestros pecados. Eso es lo que la gente va a hacer el Viernes Santo. Entonces, va a haber una fila donde la gente va a hacer una pequeña oración frente a la cruz. Los hermanos protestantes no entienden esto porque ellos piensan que nosotros estamos adorando la cruz, como si estuviéramos adorando y besando la pistola que le dio muerte a nuestro tío Anselmo, o como si estuviéramos besando el puñal que le dio muerte a nuestro primo Alfonso. No, no es así. Nosotros no hablamos cosas. Hablamos el misterio. Cristo que muere en la cruz y que nos purificó de nuestros pecados. Eso es lo que nosotros celebramos. Bien. Bien, la parte de que se reparte la comunión que estaba guardada desde el juez santo anterior y se hace una oración final y las personas se dan para sus casas. Ese es el segundo día de la misma celebración. Bien. Viene el sábado santo, la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual es un momento esplendoroso porque es donde la Iglesia prepara y asume toda la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí está llena de símbolos, de signos. Está la bendición del fuego, la bendición del agua. Está el pregón pascual. Están alrededor de unas diez lecturas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento donde nos narran toda la historia de salvación. Se reciben en la Iglesia a los catecúmenos. Entonces, por eso hay celebración del bautismo, celebración de la Eucaristía, celebración de la confirmación. Bien. Es una fiesta bastante importante en esta Vigilia Pascual, sábado santo, y para que todo eso nos prepara para el domingo de resurrección, con una fiesta maravillosa como es el día del domingo, por supuesto. Bueno. Entonces, eso es lo que se celebra estos tres días. Es el trigo pascual. Una celebración en tres días teniendo claro estos aspectos. Por lo tanto, si usted va hoy y vuelve el domingo, pues no celebró la totalidad de los misterios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un trigo pascual. Tres días donde tiene una sola celebración. Entonces, para no perder esa sola celebración, entonces, bueno, ir el jueves santo, viernes santo, y sábado santo, la Vigilia Pascual, y por supuesto, pues el domingo. Bien. Eso es lo que vamos a celebrar en estos días. Espero que usted, querido amigo católico, asuma esto con mucha seriedad, con mucha piedad, con mucha devoción, y entienda que esto tiene una realidad importantísima para nuestra vida de fe. Ahora, una anotación final. Aquellas personas que no saben qué es Pascua, pues Pascua viene de Paso, y está tomada del Antiguo Testamento, cuando el pueblo hebreo salió de la esclavitud egipcia. Ese pueblo del Señor, pueblo elegido, salió de la esclavitud egipcia, ¿no?, de Faraón, y fue a parar a la tierra prometida, liderada por Moisés. Bien. Entonces, la Iglesia Católica, pues, asumiendo estas realidades del Antiguo Testamento, pues también asume la realidad pascual, de un paso, de una vida de pecado, a una vida distinta, a una vida de liberación, a una vida de resurrección. Porque si Jesucristo resucitó, nosotros resucitaremos junto con Él, porque nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Ojalá que usted no sea un miembro que se dañe, porque va a afectar a toda la Iglesia. No sea un órgano que se dañe ese cuerpo, porque afecta a toda la Iglesia. Que todos juntos vivamos de manera eclesial estos misterios, y que nos sepamos muy contentos de sabernos redimidos y perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Gracias. 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 Gracias.